La actuación del Parque de Solvarte, primero marcarla dentro de lo que es el programa Ausueguin, en el cual, a través tanto de los contactos con las asociaciones de vecinos y vecinas, como de las propias aportaciones de los vecinos, la iniciativa de presupuestos participativos, como de otras fuentes de información que maneja el municipio, se han planteado varias actuaciones, esta es una, y básicamente lo que se va a hacer es cubrición del Parque de Solvarte, de esta parte, porque hay dos parques, de cubrición, sustitución del suelo anticaída y renovación de juegos. Los datos básicos, estaríamos dando un presupuesto de 90.979 euros, se acompaña al tiempo de un mes de actuación de obra, y bueno, la cubierta, un poco como dato, es una cubierta de 270 metros cuadrados de material traslúcido, en principio que dejaría pasar la luz, que también es importante en un parque que también está rodeado por árboles, que de alguna manera también algo de luz quitan. Ni madera, ni lona, ni nada, porque eso es muy cerrado, la lona es muy cerrada y, bueno, esto pasa abierto, pues es, bueno, va a ser traslúcido de color verde. ¿Qué es el policarbonato? Pues mira, no tiene, el aspecto no va a tener nada que ver, pero el policarbonato es lo que tienen puesto, por ejemplo, en Bilbondo, esas galerías que han hecho fuera, en el aparcamiento, eso es policarbonato. ¿Es el primer parque cubierto para vecinos? Pues en principio, en Basauri, sí, o sea, por sorpresa mañana sí, pero no será el último. Hay que recordar también que la zona de Áriz es el barrio más populoso de Basauri, uno de los más populosos, ¿no? Entonces, bueno, y luego yo, bueno, donde se ha también ubicado, pues a gran parte de los vecinos, lo que es la zona centro de Uribarri, pues también. Aunque, bueno, siendo como es un parque de esparcimiento y estando al lado, además, de una zona de paseo, pues bueno, pues prácticamente puede dar servicio a casi todos los vecinos y vecinas. Se ha habido peticiones en distintos barrios, no especialmente concentradas en uno en otro, pero sí en distintos barrios de la actuación de cobertura de juegos infantiles, por otra parte muy, muy razonable, ¿no? Sí lo que tenemos que tener en cuenta, intentar compaginar el disfruto y uso de los niños y niñas y de sus padres con el impacto mínimo posible a los vecinos y vecinas del entorno. Por eso, bueno, vamos a ir paso a paso. Por ejemplo, aquí el impacto, digamos, es mínimo sobre el entorno, puesto que las casas también están bastante alejadas. Y, bueno, tenemos que ir viendo en otros sitios, pues bueno, qué impacto se pueden dar. Y, sobre todo, ir poco a poco, ir viendo qué uso tiene, también del uso, qué otras posibles actuaciones pueden surgir o posibles correcciones a los proyectos. Yo creo que esto también es un poco de alguna manera piloto. Y luego, repetimos, la idea es en San Miguel fin de año y luego seguir con otros barrios. Porque, repito, son peticiones que, sobre todo, pues bueno, padres y madres que tienen niños y niñas, pues bueno, son muy lógicas, por cierto, ¿no? Ya en marcha, por destacar, toda la zona de Carabe, Coa y Baezaba, el Tremide, que es un barrio, de alguna manera, pues bueno, una zona del municipio en el que tampoco se ha habido muchas actuaciones y sí entendemos que tiene necesidad de actuación en ese barrio. Y se va a hacer, básicamente, el acceso, mejorar el acceso a varios portales, mediante escaleras, ser accesible mediante instalación de rampas y otras soluciones, ¿no? Hay algunos portales que, a nivel de accesibilidad, pues tienen dificultades y se va a mejorar toda esa accesibilidad. Luego, la intersección entre las calles Vasconia y Baizaba y Carabe, Coa, el rebaje de los pasos de peatones, de forma también que se mejore la accesibilidad. Lo que es Carabe, Coa, también se asfaltará hasta el cruce con Pitor Zuluaga y se habilitará un paso de peatones más accesible, frente al edificio del Cipep. Y nuevo cierre, todo lo que es el muro que limita con lo que es la vía, también está bastante deteriorado y también todo ese muro se va a sanear y se va a renovar. También en comienzo ya, no para comenzar, sino en comienzo, tenemos todo lo que es la renovación del suelo de juegos de la Plaza Rizgoiti. También, pues bueno, como sabréis, los que tenéis hijos e hijas, pues bastante usado también. También tendríamos el cambio del suelo de los juegos de la calle Madrid, asfaltado de la calle Nagus y de la carretera San Miguel, eliminación de barreras arquitectónicas en Carago y Coa, que también está determinado, y el concurso para la actuación en Pozacueche-Sanaposto, para la redacción del PERI. Solo Barría, renovación de la plaza, una plaza también muy usada en el municipio, y céntrica para muchos actos. El 9 de diciembre se espera que comiencen. Tema de pasarela todavía permanente a un permiso duro y a la Confederación, hidrográfica de la Cuenca Cantábrica, pero hay que recordar que hay presupuesto consignado para esta actuación, con lo cual esta actuación se hace. Puente de Ariz se empezará a licitar antes de fin de año, todo lo que es la renovación de las aceras, el pavimento, que está ciertamente deteriorado, y la cubrición de San Miguel, que sería la siguiente actuación en el ámbito de la cubrición de juegos infantiles, que se espera licitar también antes de fin de año.